Me gusta esto de que Que explique Sí, que explique cuántos elfos hay Ese es el problema, yo pensé que Que eran así como que cada elfo Era individuo Era uno y único Hay tipos Yo había visto que había tipos De que el elfo Que te ayuda a la suerte Al dinero y ese tipo de cosas Pero yo pensé que cada elfo Tenía un nombre distinto O algo O sea, eran diferentes Y no, son los mismos A ver, vamos a ver La segunda parte Porque muchos de ustedes lo pidieron Aquí está la segunda parte de Los poderes e historias de los muñecos elfos Y si no has visto aún la primera parte Que vimos la semana pasada Aquí te dejo el enlace para que corras a ver ¡Comenzamos! Elfo Follet Protector del hogar y de la familia Esta estirpe de geniecillos Está extendida en torno a las costas mediterráneas Se cree que, originalmente Los Follets vivían en populosas y hermosas ciudades Construidas debajo de los dólmenes Aprovechando su poder y energía Posteriormente Con la decadencia de estas ciudades élficas Comenzaron su acercamiento a los humanos Alegres y divertidos No conocen dueño Y se la pasan bien molestando a las mujeres Mientras silan Dañando los utensilios de las casas Y esparciendo objetos en el suelo Tienen especial inclinación por el sexo femenino Y son bastante descarados delante de las mujeres Existe la posibilidad De que ellos cambien su forma de actuar Y dejando de ser unos traviesos Se conviertan en eficaces y hábiles trabajadores del hogar Para ello Debemos soportar con paciencia sus travesuras Y hacernos amigos suyos Ponlo en un rincón de tu casa Y la protegerá Hilton, el elfo Que ayuda a los adolescentes Es como un espíritu que en la época Más difícil, la adolescencia Ayuda a crecer y poner paz En esos cuerpos compulsos Propios de la edad Hasta que llegue la madurez Y la liberación con sensatez y cordura Luego desaparecerá para siempre Dejando una sensación Suave y plácida Sin saber con exactitud Quien ha intervenido en momentos tan difíciles Temía el dolor Hasta comprender que es necesario para crecer Dago Will El protector de los niños Es tan viejo que nadie puede decir Cuando fue la primera vez que se le vio En el mundo de los elfos Siempre es nombrado Ya que tiene el poder de calmar Y tranquilizar a los niños pequeños Él los duerme con dulces historias Y los mece bajo su mirada Los niños le quieren mucho Y confían totalmente en él Situado en la habitación de vuestros hijos Los protegerá Se cuida a los niños Oye, ese está bonito Entonces Si tú pones un él Así ya como acá Combinando los dos directos El directo pasado y este Si tú pones un duende de esos Que protegen a los niños en la esquina ¿Las protegerá de las brujas? ¿Las protegerá de las brujas? Wow ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se llaman? Digo porque Suponemos Suponiendo que es canon de la historia Digamos que sí es canon O sea, es canon de De que es un mismo universo ¿No? Estamos viviendo en él Pero No sé, es interesante ¿Eh? Interesante Yo no No sabría decirlo Hay que investigar la relación Que pueden llegar a tener los elfos Con las brujas Es que O sea Pues yo Yo por eso decía que es canon O sea Yo digo que sí es canon Porque Si se están desarrollando En nuestro universo Pues es porque son Porque están Porque son Están compartiendo espacio Pero Tendrán en cuenta Digo los creyentes De los duendes Y elfos Las brujas O viceversa Exacto Y si sí Un elfo ayuda Un elfo le gana a una bruja Si son elementales Se supone que sí ¿No? Porque trabajan con energía positiva Y son elementales De la naturaleza Es interesante Ahora bien Y si las bolas de fuego Si las bolas de fuego Son Este Elementales negativos Es que las bolas de fuego Es verdad Bueno es que Siento que estamos cruzando Porque Las brujas tienen Un algo que ver igual Con la religión No, no, no Pero estamos hablando De las brujas Ese tipo de brujas Pero yo me refiero Las bolas de fuego Las bolas de fuego No tienen nada que ver Con la religión Una creencia Muy arraigada A México Si a lo mejor Es un Una Un elemental oscuro Un elemental negativo ¿No? Habla más fuerte Porque no se escucha mucho Después hay que investigar Sobre los elfos Oscuros Los elfos negativos Los elfos negativos Elfo Sin nombre Hablando con Pep Catalá Mi creador Ante simpático Condescendiente Y buen amigo Siempre dispuesto A ser positivo Con personajes Agradables Y sencillos Predicando amistad Y buenas maneras Le dije Amigo Pep Creo que debes Dejarte el oficio Hiciste cuanto pudiste No sé cómo Puedes continuar Ya que no veo Ninguna razón Para ello Dedícate al cinismo A los tanques A las bombas A las mentiras Y engaños No pongas corazón Ni sentimiento La sensibilidad Está pasada de moda Las flores no huelen Las cartas Ya son emails La amistad Conveniencia La religión Ya ves Escudo de maldades Hiciste cuanto pudiste Pero él Todavía no está convencido Pero yo Podría ser Su último personaje Por eso me voy a llamar Elfo sin nombre Y que cada cual Me ponga uno A su manera Eso sí Eviten en lo posible La política Y la religión De lo contrario Desapareceré De tu casa Un abrazo Para todos Por si Pep Catala Decide que yo Sea el último Háganme saber Su historia Y su nombre Para aprender De ustedes Oye Qué interesante Nimrodela Elfa de la amabilidad Elfa Se dice que los primeros Duendes De genios Y trazos Lo que significa Que tienen Un poco de amor Entonces Si hay Sexo Si hay sexo En los Con los elfos Interesante Es la primera Elfa que vemos Uno se puede Estar seguro De en qué proporción Hasta conocer Bien a uno De ellos Puede afirmarse También Que en el duende Es tan raro El verdadero mal Como la amabilidad Que va enigmático Aunque algunos De sus caprichos Parezcan realmente Maliciosos Solo Me estoy dando cuenta De que cada elfo Tiene una piedra Diferente Es un cuarzo Ella tiene un cuarzo Oscuro Y los dos Tienen cuarzo Tendremos que investigar Los tipos de cuarzo También Porque igual Los cuarzos Tienen un significado Si también Me quedé pensando Igual en el En el que transmuta La energía Recuerdo mucho Que Agustín Agustín era Que antes descanse Si Un hombre muy Con una energía Muy limpia Con una energía Muy armoniosa Si muy adepto Ese tipo de Ese tipo de temas Ese tipo de Energía Cuarzos Y nos dio cuarzos Y de hecho Nos habló mucho De que había cuarzos Que te ayudaban A transmutar Esa energía Los cuarzos Es un transmutador Como natural De la energía De hecho Se dice Que Que la luna misma Fue creada Y que tiene un núcleo De cuarzo La luna Porque la luna Es el transmutador natural Digo Hablando energéticamente Este Y también Por ejemplo Por esa razón En la pirámide Del sol En la punta Hay un cuarzo De hecho La gente va Y lo toca Ok No sé si Si tú Si te acuerdas Que hay un cuarzo En la punta Este Si es en la del sol Entonces Si porque la luna No dejan subir No dejan subir Hasta arriba Este Entonces Es interesante ¿No? El hecho De que El cuarzo Nos ayuda a nosotros Y lo tomen a ellos ¿No? No sé Es interesante Si vamos viendo el video A la elfa Es así Porque sus valores Son distintos A los nuestros A Nimrodela Le encantan Las joyas Los botones Y los avalorios Ella tiene un novio Que se llama Groeg Groeg y Nimrodela Forman pareja Cosa rara En los elfos Que suelen Ser muy independientes Ambos se necesitan Acuérdate de Nimrodela Cuando te enfades Elfo Elfodael Éxito y fama En la provincia De Conach Nació un día Un niño Con unos poderes Extraordinarios Los cuales Le fueron concedidos Por las hadas El mismo día En que nació Ese poder Ese poder consistía En ver el futuro Tan claramente Como el presente Por ello Las gentes Venían de todo El reino Para consultarle Y les predecía Su futuro Sin equivocarse Nunca Sin embargo Un día Vino un mensajero Para indicarle Que había llegado El momento De volver Al que era En realidad Su verdadero mundo Que no era otro Que el del mundo De los elfos Poco tiempo después Una barca Arrastrada Por doce cisnes negros Vino a buscarle Y desapareció Para siempre Pero debemos Estar seguros Que podemos Contar siempre Con él Ya que jamás Ha olvidado Su vida De humano Dael Nos ayudará A conseguir Éxito personal En nuestra vida Taliesin El elfo De la creatividad Fruto de un hechizo La bruja Cerridwen Dio a luz A un niño Taliesin La bruja Debía matar Al niño En cuanto éste Naciese Sin embargo Al ver que Él era muy hermoso No pudo Y decidió Abandonarlo Flotando en el mar Dentro de una bolsa De piel Recubierta de cebo El fin Que pescaba En el mar Encontró al niño Y lo llevó A su casa Donde creció Los dotes Para las artes De Taliesin Eran formidables Ya desde su nacimiento Y como fruto Del hechizo Con el que nació Poseía la sabiduría De los siglos Cuando Taliesin Tenía 13 años El fin Su padre adoptivo Fue capturado En el reino De Wigno Para liberarlo El niño apostó Con el rey Que compondría El poema Más rápidamente Que los bardos De los bardos De la corte Y les ganó El fin Fue liberado Se cuenta Que Taliesin Cuando creció Fue a la corte Del rey Arturo Donde Pudo ser Maestro De bardos Y consejero Del rey El puede aportar La inspiración Y creatividad Necesarias Para triunfar En el terreno Artístico Servan Portador De buenas noticias Esta clase De duendes Son descendientes De los antiguos Zulevos A cambio De un vaso De leche Son capaces De transportar Cualquier cosa Tienen horror A los cuchillos Pues en más De una ocasión Han sido asaltados Les gusta Repartir alegrías Detrás de sus pisadas La hierba Vuelve a crecer De inmediato Son la esperanza Del día Y el mensajero De la vida Cuando enfurecen No encuentran Sus destinos Plim Elfo Que genera ganas De vivir Y refuerza El corazón Alegres Traviesos Sencillos Y espontáneos Juguetean A nuestro alrededor Ofreciéndonos La magia De la niñez Y la dulzura Y candidez De sus corazones Esto es lo que Plim nos dice Con hojas De árboles Te construiré Un sombrero Con flores De colores Adornaré Tus cabellos Con pequeñas Piedras De cuarzo Te engasaré Un collar Que caiga Hasta tu pecho Pues es ahí Donde él quiere estar Para fundirse contigo En un mismo palito Porque recuerda Que las cosas sencillas Y naturales Son las que alegran Y dan vida A tu corazón Y bueno pues espero Que este video Ya no hizo la tercera parte Al parecer Pero Oye Bastante interesante Bastante interesante Esto de Porque Ya no solamente Nos está hablando De El duende El elfo Y Cada quien Sino también Su relación Con otras criaturas Las hadas Las brujas Que el tema De Un poco De Lo de El rey Arturo ¿Cómo se llamaba? El de la creatividad El elfo de la creatividad No sé A mí el que me llamó Mucho la atención Porque me identifiqué Fue el elfo sin nombre Sin nombre Ese me identifico mucho El del sin nombre El de la creatividad Y el de la energía También El que transmute La energía El pícaro El que está de color rojo A ti cuál te llamó la atención Los mismos Es que el sin nombre Igual me Sí verdad Es interesante Es súper interesante Y más porque Como es un ser Bueno Un elemental Un elemental Tiene mucho sentido Que nos O sea que Choque mucho Con temas Que esté decepcionado Con temas Como criticando El tema No sé Es interesante Cómo hacer tu varita mágica Y consagrarla Bueno Ese no es tema Ahorita Este O sea Es súper Súper interesante Pero bueno Estamos hablando De que son criaturas Elementales Positivos Elementales Que nos ayudan Vamos a ver Si hay elementales A lo mejor negativos A lo mejor negativos No lo sé Vamos a pasar A ver El siguiente video ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video